¡Buenitos! ¿Cómo están? Chicos, espero que todos estén súper bien. Bienvenidos a un videito más de este, su canal, Cher Estalchan. Chicos, estoy mirando así a todos lados. Les cuento que estoy afuera de Target en este instante preciso. Miren, se me acabó el delineador. Este delineador negro precioso que tengo. Hoy día fue lo último que dio. Y me he venido a Target porque voy a viajar dentro de poquito a California y quiero agarrar otro delineador negro. Les he hecho un video, les cuento. Ay, espero ponerlos ya pronto. Editarse, les ponérselos pronto. Pero es un video de dupes. Quiere decir de productos similares a productos bien carolingios, pero estos productos son cómodos. O sea, tienen las tres Bs de bueno, bonito, barato. Y les he hecho ese video de cinco productos, entre productos de maquillaje y productos para el cuidado de la piel. Pero en ese videito, chicos, me olvidé de mencionar este delineador hermoso. porque yo he probado otros carísimos de París, como les digo en este video. Pero este es buenazo y sumamente cómodo. Y lo consigo en donde siempre que vengo a Target, lo consigo. Así que van a ir conmigo, me vamos a acompañar. Solamente quiero ir a Target por este delineador negro. Espero que su amiga Cher pueda cumplir su promesa. Y luego, luego, aprovechando que estoy ya en este centro comercial, mis chicos, ¿se acuerdan que el último videito que les firmé esta tienda que a mí me encanta, que es la tienda de Rapsodiel? Que es una tienda que venden de todo, mis chicos. Venden ropa, venden accesorios, todo está por color. Ustedes saben que esta es de mis tiendas favoritas. Por eso no suelo venir muy seguido, porque a veces digo que me llevo una cosa y no me llevo necesariamente una cosa. Quiero ver cuáles son las cosas que tienen ahorita para verano. La última vez que les grabé acá, creo que fue más o menos en febrero. Por ahí, no, miento. Creo que fue en enero, porque en febrero les hice el videito. ¿Se acuerdan que me fui a... Los llevé conmigo y se fueron conmigo a República Dominicana, a Punta Cana? Bien, y entonces yo me vine para buscar un vestido, me acuerdo. Y al final me vine con más cosas que simplemente el vestido. Me vine con más cosas que simplemente el vestido, chicos. Así que hoy día quiero ir a ver qué hay. En teoría, en teoría, solo me quiero comprar como que una blusita blanca, sencilla, que pueda combinar con todo. Pero esa es en teoría, chicos. Vamos a ver qué encontramos. Quiero ver qué productos nuevos tienen también para esta temporada de verano 2023. Porque una cosa que yo les quiero decir, chicos, esta tienda tiene creo que modelos muy parecidos a los de Shein, 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 Shein o Fashion Nova. Tiene modelos muy parecidos a estas dos tiendas. Pero lo malo de estas dos tiendas es que hay unas ropas preciosas. Pero a veces yo no tengo la suerte con el tema de las tallas. Sobre todo en Shein o Shein. Cuando me hice alguna vez un videito por ahí de Shein, chicos, no le di en la talla. Yo pensé que yo era talla mediano. Y me pedí mediano y me quedaron las blusitas como que muy grandes. Entonces, es que no es lo mismo como que medirse la ropa que pedirla simplemente por el internet. A veces hay que tener mucha suerte en eso. Entonces, lo bueno de acá es que tú te lo puedes medir y ya está. Y te llevas lo que es. Y tú tienes que estar como que adivinando las tallas, ¿verdad? Así que vamos, chicos, empecemos este videito. Ya saben que voy solamente por dos cositas. Vamos a ver con qué terminamos. Pero también como que les doy así un recorrido de cuáles son las nuevas novedades para verano de este año. Vamos. Y ya estamos en Target. Quería mostrarles, miren la variedad que tiene Target en lo que es bikinis. Tanto el top del bikini como la parte de abajo. Miren todos estos modelos. Me quedé sumamente asombrada. Miren ese modelo. Miren este otro en forma de blondita. Este que tiene dos lacitos a los costados. Este otro que dice Full Coverage. Que te cubre toda la barriguita. Pero igual a los costados tienen sus lacitos para que te sigas viendo sexy. Y este otro también. Todos esos, mis chicos, los tenían en diferentes colores. Cada uno, tanto el bottom como el top en $15. Me encantó. Y bueno, acá ya estamos en la parte de maquillaje. Ese es el que yo uso. Es el de Wet n Wild Skinny Eyeliner. Está aproximadamente $6. La versión que siempre agarro y que les recomiendo es la versión Waterproof. Que es la versión a prueba de agua. Y quería mostrarles este labial de la marca de ELF. Lip Stain. Chicos, este labial es, digamos que el dupe favorito de mi labial. Que me encanta. Que es el Benefit Benetine. Que ya les he hablado un montón acerca de ese labial. Bueno, si buscan la versión más barata de este labial. Este de ELF es el mejor dupe. Y está nada menos y nada más que $7. Y llegamos a Rapsodio. Sí, 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 sí. Empecemos entonces con el recorrido de la tienda. Miren ese vestido blanco con blonditas. Que fue lo primero que me jaló el ojo. Y luego veo mucho, mucho, muchas cosas en tendencia. Pero en el color de tendencia que es el color verde. Y miren ese vestido en color verde. Largo. Como recogidito a los costados. Y acá le estoy buscando el precio para comentárselos. Y el precio es de nada menos y nada más que $36 dólares. Y miren este otro que también me jaló el ojito. Porque la parte de arriba era tipo corsé. Y toda la parte de abajo como puras blonditas. Me hace acordar una onda tipo Carrie Bradshaw. De Sex and the City. Ese vestido estaba un poquito más carito. Estaba en $96 dólares. Igual se lo quería mostrar para que ustedes vean. Que en este tipo de tiendas van a encontrar de todos los precios. Cuanto más elaborado esté el vestido. Probablemente cueste un poquito más. Este otro me pareció más como la onda tipo Jennifer Lopez. Pero obviamente este vestido está un poquito más tapado. Ese estaba en $40 dólares. Sin embargo en la parte de atrás como pueden ver. Era totalmente destapado. Pero en la parte de adelante era tapado. Y acá este corsé mis chicos. Seguimos con la onda de todo lo que es. La sirenita. La Little Mermaid. Y miren este me pareció mucho la onda de la sirenita. Por como eran las copitas del corsé. Este tipo de corsé yo lo usaría con un jean hasta la cintura. El precio era de $27 dólares. Un jean a la cintura o una mini falda. Creo que da perfecto. Y miren acá. Acá chicos. No lo podía creer. Esta cartera. La cartera de Tone Bag. Es igual o muy parecida a la cartera de Marc Jacobs. Que todo el mundo la tiene. Que está boom en tendencia en todas las redes sociales. Ahí la estoy abriendo un poquito para que ustedes vean cómo es por dentro. Esta cartera estaba en $25 dólares. Este color es un color que también lo veo muchísimo para verano. Así que si buscan de esta cartera o al menos un dupe a la cartera de Marc Jacobs. Acá la encuentran en Rhapsodil también. Y lo que he visto muchísimo ahora último en Rhapsodil son este tipo de tops. ¿Cómo le dicen? Que son topsitos porque son solamente para usar la parte de arriba. El precio es de $35 dólares. Pero miren, 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 miren todos los modelos que tienen. Este modelo como tipo con plumas. Chicos, qué detalle en este top. También en $36 dólares. Lo tenían en color blanco como lo pueden ver ahí. Y también lo tienen en color negro. Con esas plumas preciosas. Y miren esta de acá. Oh, no. Puras perlas. Esta sí es Onda la Sirenita total. Perlas blancas. Precioso, precioso. Miren, esto lo pueden usar si vienen acá a Vegas. Lo pueden usar para ir a una discoteca. A una salida con amigas. Una salida con el novio. O simplemente para ir a un restaurante también. Este otro estaba en $27 dólares. Y miren, les digo. De estos sabían un montón. Ay, es tipo bralette. Ahí está. Esa era la palabra, chicos. Se me estaba oyendo la palabra. Es tipo bralette. Miren, este en color negro. Pero con puras piedras de diferentes colores. Muy bonito. Está muy en tendencia y muy de moda los bralettes. Y bueno, acá les quería mostrar que en la caja siempre tienen como diferentes brillos labiales. O lip stain. Ya anteriormente he comprado uno de estos. Justamente a la hora de pagar. Y me encantó. Y bueno, y acá miren todos los colores que tenían de toe bag. Que le dicen tenían en color. Este es un color más rosado. Yo diría que es un color más fucsia. Todos estos estaban en $25 dólares. Tenían en color rosado. En color verde. En color naranja. Y el azulito que vimos hace un momento también. Y bueno, esta cartera que está a $17 dólares. Me asemeja mucho a una cartera de YSL. Que está muy también en tendencia. Muy de moda. Es este material como para ir a la playita. Esa es otra que es como el dupe de la cartera de Dior. Que por eso es que ahí dice Yador. Y está en $27 dólares. Y acá me enamoré de ese gorro, chicos. Por favor. Seguimos con todo el tema de la Little Mermaid. Todo en perlas para verano. Y este otro también me probé. Porque es estilo tipo como que asemeja a la marca Gucci. Ay no. Ese vestido, chicos. Miren este vestido precioso también. Yo decía, este es el vestido de la Sirenita. Qué precioso vestido. Estaba a un precio de $39 dólares. Bien. Me vine al probador a probarme algunas cosillas que elegí por ahí. Esta mini falda. Es la primera. Me gustó que es muy útil. Es decir, a primera impresión es una falda en corte B. Pero es un short. Es decir, era short falda. Lo que no me gustó es que a pesar de que yo tenía una ropa interior bastante delgadita. Se traslucía la ropa interior. Y bueno, decidí dejarla por ese motivo. Y luego este otro pantalón sí me encantó. Lo he visto también muchísimo en tendencia en las redes sociales. Pero ya saben que esa amiga Cher es chiquitita. Y me quedó inmensa la basta. Ok, bonitos. Ya de regreso al auto. Estas fueron bien compritas. Ahí estamos. Les cuento que esta vez me porté bien. El calor está fuertísimo el día de hoy. Ya. Dejamos los lentes para que me puedan ver los ojitos. Me porté bien. Como les decía, me porté bien. Porque solamente compré lo justo y necesario. Lo que pasa es que mientras estaba comprando... Saluditos chicos. Me muero de ser y me traje uno de estos. Monster. Pero ya está caliente. Como les decía, mis bonitos. Me acordé cuando estaba en la tienda. O sea, ¿vieron los vestidos? ¿Vieron el vestido de la sirenita? Literal. Era un vestido hermoso. Sí me lo hubiera comprado chicos. Pero no había en mi talla. Está bien talla. Y así que sudo chicos. Me disculparán porque de verdad que hace un calor. Y si prendo el aire acondicionado. Siento que el ruido no me van a escuchar. Así que todo por ustedes. No poniendo el aire acondicionado por eso. Pero bueno. Como les decía. El vestido estaba hermoso. Pero no había en mi talla. Había talla mediano y talla large. Y yo sé que ese tipo de vestidos. Como son vestidos ceñitos al cuerpo. Se ven mejor cuando son... En mi caso cuando son talla small. Para que te apriete y te forme. Así que no. No me lo compré. Y como les decía. No compré tantas cosas esta vez. Porque como viene mi mami de visita. Voy a tener a mi mami acá en Vegas. Entonces la quiero traer a esta tienda. Así que vamos a volver a hacer videito en esta tienda. Pero esta vez de vestidos. Porque a mi mami también le gusta mucho esta tienda. Así que me la voy a traer cuando venga. Y ya. Y vamos a enseñarles más cositas y vestidos. Y siempre esta tienda chicos. No repiten los modelos. Esa es otra cosa en esta tienda de Rhapsody. No repiten modelos. La talla que ves. Es la talla que hay. No le puedes pedir a la señorita. Disculpe. No tiene de este modelo que me encanta. En mi talla. No. Todas van a decir que los modelos que tú ves ahí. Son los modelos que hay. Y las tallas que hay. Ellos no tienen más stock en caja. Entonces es siempre. Siempre ya están cambiando sus modelos. Así que cuando venga con mi mami. También les voy a hacer un videito. Me compré este chicos que vieron en el videito. Al entrar. Este es el que a mí me gusta. Acuérdense por favor. Apunten. Tomen un screenshot. Es este de Wet n Wild. Yo puedo hablar rápido. Wet n Wild. Este tiene la punta fina. Es nueva versión. Yo tengo lo que es la puntita más gruesita. Que es de hecho con el que miren. Estoy sudando. Hace un calorón. Y no se sale. Es a prueba de agua. Es buenísimo. Y cuesta solo 5, 6 dólares. Como pudieron ver. Casi 6 dólares. Frente a muchísimos. Carísimos. De Urban Decay. Que de hecho miren. Me probé acá. No sé si vieron en el video. De hecho que han tenido que ver. Cuando les he mostrado la ropa. Me vieron acá. Que me probé un delineador negro. Porque estoy buscando un delineador negro. Así para la parte de acá. Dentro del ojito. Pero uno que dure. Porque yo me acuerdo. Que yo usaba en Perú. Mucho el delineador negro. Por dentro del ojito. Sentía que me hacía el ojito más grande. Y estaba buscando uno. Y entonces dije. Yo he escuchado muchas buenas cosas. Acerca del de Urban Decay. Y déjenme abajo. En los comentarios chicos. O si ustedes también han escuchado. Que esa marca es buena. El delineador. Que es en gel. Para dentro de la parte de acá. Del ojito. Me lo probé. Pero igual se salió. Se salió con el calor. Y todo. Se salió chicos. Pero bueno. Déjenme abajito un comentario. En los comentarios. Si ustedes tienen un delineador en gel. Que sea para la parte de dentro del ojo. Que ustedes me recomienden. Y bueno. Este es el que yo les recomiendo. Para la parte de acá. De los ojitos. Cuando quieran hacer la colita del ojito. Es muy bueno. Baratísimo. Wet n Wild. Yo la agarro en el Waterproof. Pero esta vez decidí agarrar. Esta nueva versión que han sacado recién. Que dice que es de 0.1. Es decir. La puntita es bien finita. Decidí agarrar esta para probar con ustedes. Porque me gusta siempre estar probando nuevas cosas. Pero en realidad el que yo agarro es lo mismo. Solo que la puntita es un poquito más durecita. Este es buenazo chicos. Acá en Vegas de verdad. Hace muchísimo calor en verano. Y esto miren. Miren. Intacto. Intacto. Así que se los recomiendo un montón. Y luego ya en Rap Story. Ya les voy a adelantar. Si vieron en el videito que agarré. Miren que hermosa esta gorra. Me encantan las perras. Es hermoso. Me hizo pensar en la... Una de mis películas favoritas. Chicas. Ya vieron La Sirenita. Yo amo. 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 Esa película. Ya la he visto dos veces. Blusitas nada más chicos. Miren. Son todas blusitas blancas. Estas así como un cuello B. Miren. Como un cuello B. Estas estaban súper baratas. Hay en todos los colores. Si lo vieron. Había en verde. Había en naranja. Había en celestito. Pero yo agarré esta blanca porque necesito una blanca que me dé con todo. Y porque ya les digo que acá en Vegas en verano el único color que debo es usar es blanco. Para que no te quemes tanto. Cinco dólares. Es talla SM. Esta no me la probé. Esta simplemente la agarré. Se me fue la luz. No sé qué fue. Y la que vieron en el videito fue esta otra. Si se dan cuenta que es diferente. Esta tiene así como este cuellito así. Diferente. Y esta es la que me probé en el video. Igual cinco dolaritos. Ahí que no suenan tanto. Ahí está. Me compré estos brillitos. Yo les mostré creo que hace en uno o dos videos anteriores de esta tienda. Un brillo espectacular. Hermoso. Que era justo que te hacía los labios como que más muy luminosos. Lo he buscado. Ya no lo venden acá. Pero pusieron estos otros dos. Miren. Qué ricuritas. Y dije bueno vamos a probarlo. Este es como un lip gloss. Sí es un lip gloss. Miren. Medio naranjita. Este está en dos dólares. Wow. Y agarré este otro que he visto mucho, 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 mucho por las redes sociales. Que ahorita están full, un boom. Todo lo que es los lip tint. Que son los que te dejan. Yo incluso tengo ahorita un lip tint. Uno coreano. Que les voy a dejar acá el nombre. Acá al costadito. Y esta vez agarré este de acá. Que dice también wine. Abrí. Para poder mostrarles. Miren. Me hace acordar muchísimo. Cuando yo estaba chica. Y siempre me iba a ir al mercadillo cerquilla de mi casa con mi mamá. Y en el mercadito vendían de estos brillitos. Que son así tipo roll on. Y que huelen así como. Ese huele como naranjita. Miren. Que delicia. Te dejo un poquito también como de tintura. Aunque ya abajo tenía el labial. Pero este es medio naranjita. Que voy a vender. Y justo mi labial es medio naranja. Así que ahí está. Si tienen ya saben una Rapsolid cerca. O si vienen a Vegas. Porque mucha gente viene a Vegas. A pasear. O de compras. Ya saben. Rapsolid no puede faltar. Dentro de su lista de tiendas. Para que visiten. Y me encantó. Díganme si les gustó. O no les gustó. Me recordó a mi niñez. Ahora lo voy a poner en la cartera. Y cada vez voy a acordarme cuando era más niña. Y tenía uno de estos en mi carterita de chiquita. Bien mis chicos. Hasta acabo de dejar el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme abajito en los comentarios. Que otra tienda quieren que visite. Sé que hace tiempo no les hago un videito en Marshalls. Hace tiempo no les hago un videito en Raw. Y nos vemos en un próximo videito. Acá como siempre. En su canal. Chéretes al time. Bye. ¡Adiós!